Es conocido como AMLO por sus iniciales, tiene 64 años, politólogo de profesión y esta es la tercera vez que busca la presidencia de México. Fue presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática en 1996, en el 2000 logró llegar a la jefatura de gobierno en Ciudad de México, poniendo fin a casi 70 años de gobierno del PRI al frente de la capital. Vamos a gobernar la ciudad por la participación de los ciudadanos. La lucha contra la corrupción es el eje principal de su campaña. López Obrador ha prometido gobernar con una política nacionalista, popular y al servicio del público. Incluso no descarta una amnistía para los narcotraficantes para luchar contra el tráfico de drogas. Para sus opositores, AMLO tiene tendencias socialistas y populistas, lo que lo ha llevado a ser comparado con el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Admirador de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús luchó a favor de los pobres. Los escándalos también mancharon su carrera política. Gente allegada a él fue captada recibiendo sobornos. En 2012, tras perder por segunda vez las elecciones presidenciales, rompió vínculos con el PRD y formó el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con el que aspira llegar a la residencia oficial de Los Pinos.